Bien, fijaros que yo he completado todos los métodos y propiedades que implementaba la clase prueba-interface, todos los métodos y propiedades que tenía la interface y mi interface, para ver ahora cómo usar o trabajar con esta clase. Fijaros que si yo defino, por ejemplo, dim, obj, prueba-interface, as-new y la clase. Fijaros que yo a la hora de trabajar con este objeto, si yo muestro los métodos y propiedades que tiene, fijaros que me salen lo que tenía la interfaz, ¿de acuerdo? Bueno, es decir, yo puedo hacer aquí un mostrar, ¿de acuerdo? Voy a poner el console.com online y ver que esto funciona. Voy a compilar, ejecutar. Vamos a esperar un poquito mientras compila. Parece que ya está ejecutado. Exactamente, ahí. Y vemos el resultado, que era lo que teníamos nosotros implementado, pues, en el método mostrar, que debe estar por aquí. ¿De acuerdo? Teníamos mostrar, implementaba el nombre, y el nombre en esa propiedad, pues, tenemos puesto el guille. Bien, fijaros si yo hago ahora lo siguiente. Defino, por ejemplo, dim, i, as, i, mi, interface. ¿De acuerdo? Estoy, pues, creando una variable, pues, de tipo, i, mi, interface. Y digo que, por ejemplo, i es igual, pues, a obj, mi, interface. Perdón, obj, prueba, interface. Bien, esto funciona. Yo puedo compilar aquí. Y vemos que no tenemos ningún error. ¿De acuerdo? Sin embargo, i, cuando yo trato de usar esta variable i, fijaros que lo único que nos muestra es, pues, lo que tenemos definido en la interface. Es decir, si yo aquí hiciera mostrar, acordaros que esto es un tipo por referencia, pues, lo que estaría llamando es, pues, al objeto mostrar que tenemos en obj, prueba, mi interface. Veis que en este caso nos debería devolver otra vez lo que teníamos antes que era el guille. Vamos a probarlo. Bueno, este es el resultado de la ejecución anterior. Vamos a esperar a que se ejecute ahora. Bien, está ejecutando. Y veis que el resultado es otra vez, pues, el guille, como esperábamos. Bien. Si yo aquí, dentro de la clase, pues, definiera, por ejemplo, una propiedad, vamos a hacerla pública, public, o un campo público. Eh, mi, 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 mi apellidos, por ejemplo. Eh, cuando lo escribí es, mi apellidos. Eh, perdón, esto está escrito en un lugar incorrecto. Lo vamos a poner aquí. fijaros que lo estaba escribiendo después de la definición de clase y antes de implement y mi interface y eso no es un lugar adecuado para declarar un campo fijaros que yo en i no dispongo en este caso del campo público apellidos sin embargo si dispongo de él en el objeto prueba mi interface que lo tengo aquí esto es porque cuando ya he definido esta variable i he dicho que es de tipo im interface y lo que hago es recuperar bien las propiedades o métodos que están definidos en im interface en el objeto o en la clase prueba interface, de acuerdo bien, en el siguiente vídeo también seguimos hablando un poquito más de interface y de implementación de las interface dentro de las clases